¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Queremos compartir con ustedes un proyecto muy especial para mí. Llegando al aeropuerto. Por primera vez en la vida vamos a viajar juntos. Vadir, Ale, Aitana, José Eduardo, Aislin, Mao, todos, 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 todos. Va a ser muy intenso y un poco raro, así como nuestra infancia. Para que entiendan, así funciona la familia. Es mi papá, cuatro mujeres y cuatro hijos. Yo soy la primera. Y después voy yo. Y después yo. Y pues el pilón, que fue Aitana. ¡Viva Rocco! Nunca hemos viajado todos juntos, nunca hemos convivido durante tanto tiempo y además en el último año casi ni nos hemos visto. Mi objetivo de este viaje es unirnos más como familia. ¡Dadier! Y aunque nos peleemos, no va a haber vuelta atrás. Siempre quiere que hagamos exactamente lo que él quiere, cuando él quiere, a la hora que él quiere. Sí, sí, es bien intenso. Este viaje lo hice para conectar con mi familia, para estar juntos. Todos los días les voy a tener un itinerario. Estoy lista para empacar y tomar una vienda de regreso. Esta salida que yo pensé que iba a ser maravillosa, de repente se convirtió en una pesadilla. Necesitas aprender a controlarte emocionalmente. O sea, sí te vale más madre. Vamos a ver. Dije, yo voy. Si sí o si no, se chicle o pega. Ya no te enojes conmigo. Igual y si no fue muy buena idea venir a Marruecos. Ya estamos aquí, pues ya hay que disfrutarlo. A Eugenio le encanta la aventura, los retos, pero muchas veces se le va la mano. Con esta familia no se puede tener un paseo tranquilo. Otro día me tomé unas copas y se me subieron las cabras. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. ¡La atendí! Véanlo. O no, mejor no.